Esta mañana el Presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo en la ceremonia de entrega de la Rehabilitada Unidad de Vigilancia Comunitaria ubicada en la 24 de mayo en el centro de Quito. Santiago Villachañay está en el lugar y nos amplía los detalles. Adelante Santiago. ¿Qué tal amigos televidentes y compañeros en estudio? Muy buenas tardes, efectivamente estamos acá en el sector del centro de Quito. Hoy fue entregada, como se señaló, la Unidad de Vigilancia Comunitaria del sector de la 24 de mayo donde también funciona la Unidad de Mantenimiento del Orden, Manuela Sainz y también se establece aquí el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito. Recordar que hace exactamente un año, el 7 de octubre de 2019, esta estructura fue destruida, fue quemada durante las protestas que se vieron en aquel momento contra el gobierno central. Ahí está en imágenes mostrando César Barrera. ¿Cómo está aquí el sitio? Las autoridades ya se han ido de aquí. Ahí están. Y tenemos declaraciones de lo que fue, de lo que fue los pronunciamientos del presidente de la República y de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Luego de ya ver las cosas en retrospectiva, nos damos cuenta que tienen un sentido inmenso. Vemos la maldad, la maldad representada por aquellos que desean únicamente hacer daño, lesionar. Pero no es una maldad por simple deporte, no es una maldad por simple iniciativa que no tenga ningún fin. Es una maldad con un fin. Y ese fin está claramente identificado. No entendemos nosotros cómo se puede dañar negocios. No entendemos cómo se puede quebrantar la belleza de una ciudad tan linda como Quito y otras ciudades hermosas que tenemos en el país. Pero hay algo que resulta bastante menos entendible aún. Que el sitio que está destinado a guardar la seguridad de los ciudadanos, a guardar la integridad de niños, de jóvenes, de adultos, de personas vulnerables, de personas con discapacidad, sea asaltada vilmente y destruida, como pasó con esta unidad de vigilancia comunitaria. La violencia de la destrucción, del enfrentamiento. Y en un escenario así, nadie gana. En octubre del año pasado, todos perdimos. En vidas humanas, en integridad, pérdidas materiales, pero además en términos de cohesión social. Porque nos enfrentamos entre hermanos. Y ese es un camino que no nos lleva a ningún lado. En octubre del año pasado, pudimos mirar en primera fila que el caos y la violencia no funcionan para nadie. O como lo dijo el presidente, solamente funcionan para aquellos que quieren vivir al margen de la ley, al margen de las normas, al margen de la sociedad de la que probablemente no se sienten parte y no se sienten responsables. Señalar que el presidente de la República, Lenin Moreno, en una parte dura de su discurso, endilgó la responsabilidad de la destrucción de esta UVC el año pasado a las personas que protagonizaron también la quema, la destrucción del edificio de la Contraloría General del Estado. Con esto, con información desde acá, nos despedimos. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes. Gracias.